Proinversión adjudicó a la empresa Interconexión Eléctrica S.A.S.P. dos grandes proyectos eléctricos que incrementarán en más de mil kilómetros de longitud las líneas de alta tensión de 500 kilovoltios en siete regiones del país, beneficiando a más de tres millones de peruanos y peruanas con un suministro de energía eléctrica de calidad y confiable. Se trata de los proyectos Enlace 500 kilovoltios Huánuco-Tocache-Zelendín-Trujillo y Enlace 500 kilovoltios-Zelendín-Piura, que fortalecerán el sistema eléctrico interconectado nacional en las regiones de Cajamarca, Huánuco, La Libertad, San Martín, Amazonas, Lambayeque y Piura, brindando confiabilidad y mayor capacidad de transferencia de energía eléctrica. Esta adjudicación representa para ISA y sus empresas una forma de evidenciar la confianza que tiene en el Perú, la confianza para seguir invirtiendo, seguir acompañando al país en la necesidad energética que tiene y la confianza para seguir apoyando la descarbonización a través de la transmisión de energía eléctrica. De esta manera, Proinversión completa exitosamente la concesión de 10 proyectos de transmisión eléctrica encargados por el Ministerio de Energía y Minas, culminando con el Plan de Transmisión 2021-2030, con una inversión total estimada de 1.379 millones de dólares. Hemos batió récord en los últimos cuatro años. Se ha adjudicado 21 veces en inversión privada en infraestructura a través de APPs, 21 veces más de lo que se adjudicó el año pasado. Eso implica trabajo, esfuerzo, pero sobre todo refleja la confianza de los inversionistas. Este tipo de adjudicaciones siembran optimismo, siembran confianza, siembran expectativas y nos ayudan a visorar un futuro provisorio. Siete regiones se van a beneficiar, cerca de 3 millones de usuarios también directamente. Se reafirma la confianza del capital extranjero por invertir en la economía peruana, que sea saludable, son procesos muy competitivos. Nos ha permitido también cumplir con el encargo del Plan de Interconexión del año 2021-2030 y estamos con mucho optimismo mirando lo que ahora Proinversión se alista para adjudicar en el año 2024 la concesión de cuatro nuevos grupos de transmisión eléctrica que corresponden al Plan de Transmisión 2023-2032 por un monto estimado de 900 millones de dólares. Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú